Día de Muertos Día de Muertos, celebración en la cual se honra a los muertos, celebrado por muchos y por otros tantos no. Pero en Tenango de Doria es una costumbre muy marcada y vista florecer en su mayor esplendor. El más notable es que está rodeado por múltiples pueblos indígenas, los cuales aún practican sus viejas costumbres mezclándolas con las nuevas, por lo que se vuelve un mar sin fin de colores, costumbres, tradiciones y actividades que se llegan a realizar. Es por eso que para ver cada una se tiene que visitar pueblo por pueblo, ya que cada uno cuenta con una manera distinta de hacerlo. Y acá compañeros de Pasha, Lut y María, dimoy yo a los que yo entonan, si Santa María Guadalupe. Sus costumbres van desde hacer pequeños agradecimientos en lugares sagrados, realizar actividades como caminatas, rezos y por supuesto poner el altar para que sus seres queridos puedan visitarlos nuevamente, en los cuales se acostumbra poner todo tipo de comida típica de la región, desde fruta, dulces, tamales, trabujos y todo un manjar para degustar, así como adornarlos con un hermoso bordado de pepenados o tenangos. Y claro, tampoco puede faltar un petate para poner la rica salsa recién hecha en el molcajete, y bien, unos buenos troncos para acomodar esas bonitas velas, veladoras y las famosas flores de cempasuchi, acompañadas con otras hermosas flores blancas, moradas e incluso otros colores. Y aunque los principales días son el 1 y 2 de noviembre, aquí comienzan días antes tanto las celebraciones, como la venta y preparación de los alimentos, adornos y costumbres típicas. Te invitamos a tu mango de Doria y a cada una de sus comunidades para que conozcas su cultura, tu lengua y su gente.